Pido ayuda económica para seguir construyendo y para la formación de las futuras religiosas que un día mandarán vocaciones a los seminarios, candidatos para el sacerdocio. Y sigo invitando a las muchachas de 12 a 24 años a que se comuniquen con nosotros, vengan a un retiro, convivan un poquito con las futuras religiosas para que vean la belleza de nuestro Señor Jesucristo, la belleza de la vida consagrada, para salvar al mundo, para quitar el pecado del mundo, para cambiar la sociedad. Claro, en sacrificio, pero también en una alegría inmensa. A ver, una sonrisita por favor. Eso, ¿verdad? Hoy les quiero hablar del consuelo. La vida es muy dura. Por ejemplo, aquí en México en este momento se prepara, pues, en la Cámara de Diputados, una lista de reformas de la Constitución que no se consultaron con nadie. No se llevó un proceso democrático, no. Y van a hacer reformas, como dice el señor obispo Ramón Castro Castro, que fue mi alumno, ahora es obispo de Cuernavaca, y a nombre de todos los obispos de México mandó un mensaje de preocupación. La sociedad de México está en un momento muy terrible. Hay mucha violencia, muchos asesinatos, mucha división, mucha polarización, que puede llevar el día de mañana a desgracias nacionales, como las que se han sufrido en nuestra historia mexicana. ¿Cuál es la historia de México independiente? Es como la canción de León Guanajuato, La vida no vale nada, Comienza siempre llorando, Y así llorando se acaba. Bueno, pues, esta canción se puede aplicar a nuestra historia. La vida en México no valió nada. Dos siglos de continuas guerras, mexicanos contra mexicanos, matándose unos a otros. Esa es la historia de México. Levantamientos, golpes, rebeliones, planes, y revoluciones, y revoluciones, y revoluciones. Cuánta sangre que hizo que México perdiera la mitad del territorio. Cuando va uno a Estados Unidos, por donde quiera ve uno nombres mexicanos, católicos, de santos, Otros, pues, no son de santos, pero son mexicanos. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Agua Edionda, ¿verdad? Apestosa, pues sí, agua con azufre, ¿verdad? Hay otro que se llama Las Pulgas, ahí por el campo militar de los marinos. Yo les digo a las mojitas cuando alguna vez las llevo, ¿verdad? Rásquense porque si no se les suben las pulgas, ¿verdad? Era tierra nuestra. Se perdió por esos enfrentamientos terribles a causa de que se pusieron leyes que van contra lo más sagrado del pueblo mexicano, su santa religión católica, apostólica, romana. Y esas reformas que vienen, pues son terribles. Es el César que se mete indebidamente en lo que le toca a Dios. Contra lo que dijo Dios, nuestro Señor. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se quiere, pues, implantar una educación a los niños que va contra la moral cristiana, que va contra la naturaleza, que va contra la realidad, entre otras reformas, ¿verdad? Como, pues, el aborto generalizado, la muerte digna, o sea, la eutanasia, sí, eso significa. Eu, en griego, significa bueno, digno, ¿verdad? Thanatos es la muerte. Pero es el asesinato de los viejos, de los enfermos, de los minusválidos. Todas esas reformas ya estaban preparadas. Yo les platicaba esto hace cuatro o cinco años, ya les decía yo todo esto. Pero ya vienen. ¿Y en qué se ocupa el pueblo mexicano y, perdónenme, los católicos mexicanos? ¡En el fútbol! ¡En la copa! ¡En la cerveza! ¡En los vicios! Y nadie se preocupa, de verdad, de nuestro México. Pues, la religión no es el opio de los pueblos para olvidarnos de nuestras responsabilidades. No. Sin embargo, la religión es el consuelo. El único consuelo que tenemos en esta vida. Porque nos habla de la otra vida, de la vida eterna. Y es la oración. Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando vayas a orar, no lo hagas en las esquinas, en las plazas. Cuando vayas a dar limosna, no lo hagas tocando las trompetas. No, no, no. Métete a tu cuarto, a tu recámara. Cierra la puerta detrás de ti. Y allí, donde nadie te ve, pero donde tu Padre Celestial, sí te ve, ahí ponte de rodillas a rezar. Pero, después que Jesucristo nuestro Señor murió en la cruz, después que hubo instituido el Santísimo Sacramento del altar, el lugar más perfecto para la oración, ¿cuál es, mis hermanos? La iglesia, el templo, la capilla, la casa de Dios, que debe tener, y aquí me dirijo de nuevo a las conferencias episcopales, a los cardenales, a los arzobispos, a los obispos, por favor, vuelvan a la obediencia, a lo que manda el Papa Benedicto, después del sínodo de la Eucaristía. Que el Santísimo Sacramento esté en el centro del altar, en el centro del presbiterio, que sea lo primero que vea todo el que entre a la iglesia, al templo, a la capilla. Lo primero que debe ver es el Santísimo Sacramento. Con su conopeo, como dice Papa Pablo VI, con su lámpara viva, ardiente, pues bien, el lugar para la oración es estar delante del Santísimo Sacramento. Y ahí viene el consuelo de Dios y la fortaleza de Dios para luchar en esta vida, para no caer en tentaciones y además para tener ilusiones, proyectos, ideales, para trabajar y hacer grandes cosas por Dios y por la salvación de las almas. Necesitamos esa quietud, ese silencio, ese recogimiento aquí en la casa de Dios venimos a llorar, a implorar perdón de nuestros pecados, a decirle Señor, he pecado, cuánto te he ofendido a ti y a mi prójimo, perdóname Señor y haz que mi vida sea reparación, remiendo, enmienda, que haga obras buenas para desquitar el mal que he hecho, que haga obras buenas para ganarme el cielo, recordando que todo lo que nos cuesta si se lo ofrecemos a Dios nos merece el cielo. Aquí le damos gracias por tantas cosas buenas que Dios nos ha dado. a manos llenas durante toda nuestra vida. Y como dice el libro de Tobías, si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Cuando de alguna manera Dios permite, tolera que nos pase algo malo, en el fondo viene de Dios y Dios es el único porque es todopoderoso que puede transformar una cosa mala que tenga efectos buenos. Nosotros no, Dios sí. Entonces, gracias Señor. Pedirle perdón, repito, y pedirle lo que necesitamos. A eso venimos a la iglesia. Te necesito Señor, ayúdame, ayúdame. Yo, pues, les inculco a todos, tengan el hábito de estar en constante comunicación con Dios, como si trajeran un teléfono celular prendido, hablando con Él día y noche, sí Señor. ayúdame, ya no puedo, Señor, dame fuerza, no me abandones, no me dejes solo. A través de la Santísima Virgen, su madre, le pedimos, Virgen Santísima, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Muéstranos a Jesús. ¿Y qué te dice la Santísima Virgen? Ahí está, ahí está, está contigo, se llama Emanuel, Dios con nosotros, pero visítalo, quédate con Él, adóralo, de día y de noche piensa en Él, que se hizo hombre en el seno purísimo de María, que es Dios y hombre, hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado, y nos comprende, claro que sí, con una ternura inmensa. ¿A qué vino Jesucristo? Hace poco fui a Los Ángeles, ahí con los judíos, como les he dicho, ya llevo muchos años siendo ahí, desde que estaba mi mamá y mi papá a comprar telas, ahora con las monjitas, y un judío me preguntó esta vez, ya lo conocemos mucho y es muy vacilón, juega mucho, pero muy bien, es muy buena persona, nos da descuentos, nos peleamos y todo, hasta que nos dé buen descuento. Y me preguntó, ¿para qué vino pues Jesucristo? ¿Para qué vino? Señal de que le pica, le dije, a quitar los pecados del mundo, a eso vino Jesucristo, no vino a poner justicia, no vino a curar a los enfermos, no vino a quitar el dolor, no, 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 vino a quitar el pecado del mundo, que es el origen de todos los males, y como dice San Pablo, la muerte entró por el pecado, por ello, Jesucristo que viene contra el pecado, viene a darnos la vida, la vida perdurable, la vida eterna, la vida plena, la vida que ya no tendrá muerte. El momento en que estamos aquí con nuestro Señor, en silencio, platicando con Él de corazón a corazón, nos consuela, nos anima, es un respiro en este mundo que da vueltas, que se revuelca, perdónen la palabra, en el pecado, en el odazal, nos consuela, nos anima, nos levanta, nos levanta, hace que volteemos más hacia el cielo, hacia nuestro Padre Celestial. Los invito a todos, a todos, consagrados y fieles, tengamos tiempo para el santísimo sacramento del altar. si tenemos la dicha de recibir la Sagrada Comunión, conservemos ese Jesús que recibimos durante todo el día, recogidos, pensando en Él, pensando en su amor, y entonces no estaremos tristes nunca, nunca, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.